El proceso de enseñanza-aprendizaje del área individuos y sociedades permite a los estudiantes desarrollar las habilidades necesarias para indagar factores históricos, políticos, sociales y culturales que tienen impacto en los contextos locales y globales. Individuos y sociedades se compone de asignaturas que forman parte de las ciencias sociales y del área de humanidades como historia, educación para la ciudadanía y gestión empresarial. Haremos hincapié en la experimentación y la observación, el razonamiento y la argumentación, el uso de fuentes y datos que pueden usarse para generar afirmaciones de conocimiento acerca de la existencia y la conducta de los seres humanos. Brindaremos la oportunidad de abordar temas interesantes, estimulantes y sensibles que requieren de un entorno de aprendizaje responsable que se caracterice por el respeto y la mentalidad abierta. Por tal motivo, los estamos invitando a insertarse en la fabulosa experiencia que nos depara la educación virtual con su capacidad de adaptación a la diversidad superando barreras espaciales, temporales y personales. Estas clases virtuales se convertirán en una fuente de oportunidades para intercambiar ideas, reflexiones, actividades y muchos recursos que nos permitirá desarrollar habilidades de pensamiento, comunicación e investigación. Nosotros estamos esperándolos. Nuestro campus virtual está listo y juntos reconoceremos nuestra identidad como individuos de esta sociedad, demostrando una vez más que somos el mejor colegio de Guayaquil. Gracias. 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 Gracias.